Bienvenidos, los quiero invitar a la aventura que es recorrer la vida de los chilenos en este tan agitado siglo XX. Este casino de Viña del Mar fue inaugurado el 30 de diciembre de 1930, cuando nuestro país aún vivía la fiesta de los locos años 20. El presidente Carlos Ibáñez del Campo está afanado por realizar su sueño de construir un nuevo Chile. Los chilenos se asombran a diario con la inauguración de un nuevo gran edificio y la llegada de avances tecnológicos. Hay más de 33.000 teléfonos en el país y se importan 12.000 vehículos al año. En Santiago se inaugura el zoológico metropolitano y el gobierno incluso estudia la posible construcción de un metro subterráneo para solucionar los problemas de tránsito. En esos años de gran bonanza económica tuvimos a nuestros primeros campeones internacionales de boxe. La selección nacional se preparaba para participar en la primera copa del mundo de fútbol, mientras la gente se emocionaba en los cines a la llegada de las primeras películas con sonido. En esa época parecía que estábamos a punto de tocar el cielo, pero al igual que en una montaña rusa, también estábamos a punto de caer. En octubre de 1929 el sueño americano se derrumba. El precio de los valores cae y los inversionistas se desesperan. Incluso al perderlo todo, muchos se suicidan. Mientras la depresión azota al mundo, Chile vive su sueño con entusiasmo. ¿Sería este orgulloso nuevo Chile capaz de resistir la más grande y profunda depresión económica del siglo XX? ¡Suscríbete al canal! Gracias a las millonarias inversiones del gobierno de Ibañez, el ferrocarril se desarrolla rápidamente uniendo el territorio entre Iquique y Puerto Montt. Es el verano de 1930 y la alta sociedad santiaguina toma el tren a Cartagena o Viña del Mar, el balneario más importante del país. Divertirse en la playa es una costumbre nueva pero contagiosa. En la tibia arena la gente juega a las cartas, lee la viuda del conventillo de Alberto Romero o simplemente cultiva el sabroso deporte del pelambre. Yo me recuerdo la salina que es la única playa que en esa época estaba de moda, pero la gente estaba casi toda vestida ahí tomando un poquito de sol, muy poca gente se bañaba. En 1930 muy pocas mujeres saben nadar y el bronceado es algo impensable para la época. Los trajes de baño al... ... ... ... ... ... ... ... Instalado en La Moneda, el general Carlos Ibáñez ha celebrado su segundo matrimonio con Graciela Letelier, del que nacen cuatro hijos. Nací en La Moneda. En Santiago. En Santiago. Nací el 22 de agosto de 1930 y también nací en Santiago en La Moneda. Friero era un hombre que era de una gran distinción, era un gran señor, muy delicado, con las personas, muy preocupado de la gente. El nombre del caballo Ibáñez era más bien por decir que era atropellador, que no dejaba a nadie parar, así que yo creo que era más bien como despectivo el término, que no un término, digamos, que lo enalteciera. El general Ibáñez ha sido ministro de guerra con Arturo Alessandri, ministro del interior con Emiliano Figueroa, y con una aplastante mayoría ha sido elegido presidente en 1927. Le dicen el caballo Ibáñez y gobierna con puño de hierro. Claramente no está dispuesto a tolerar ninguna oposición a su sueño de un nuevo Chile. En tanto, la depresión deja a 40 millones de trabajadores sin empleos en todo el mundo. Hay hambre y desesperación. Charles Chaplin, genial testigo de la época, reflejan sus películas La miseria y el desamparo. Hollywood ya es la capital de la industria cinematográfica mundial. Carlitos es en ese minuto la estrella de cine más famosa del mundo. Mi padre, que le encantaba el cine, era muy tradicionalista. Él era de opinión como Chaplin, que decía, Chaplin decía, el cine debe ser mudo. El cine no debe ser hablado. Era muy gracioso en esa época el cine, porque había un timbre en los dos cines. Cuando se cerraba ese timbre, se apagaban las luces y entraba una señora gorda a tocar el piano. Y ella acompañaba todos los movimientos de las películas. Le daba sonido a las películas. Si había una carrera de caballo, ella tocaba rápidamente. Si había otra, así que era una especie de falsificación de las películas sonoras, que llegaron después. En 1927, el revolucionario cine sonoro se inaugura en Estados Unidos con el estreno de El Cantante de Jazz. Las películas sonoras llegan a Chile recién tres años después, en el verano de 1930, cuando se proyecta la comedia musical Melodías de Broadway. Fíjate, que creo que se llamaba Luces de Broadway, no me acuerdo bien, oye. La voz no la oía bien, sino que más bien los sonidos. Entonces yo dije, qué atroz, por Dios, cuando yo estaba tan acostumbrada, el pianito tocando, cosas lindas, y nosotros con la película muda, estábamos fascinadas. La polémica acapara el primer número de la revista chilena de cine, ECRAN. Furibundos detractores y partidarios del sonido se enfrentan sin cuartel. Y a mi padre le encantó, le encantó la primera película hablada. Sí, y dijo, cuando salimos, dijo, sí, el cine, el cine puede y debe ser hablado. El cine chileno se integra rápidamente a la nueva técnica. El director, dibujante, caricaturista, pintor e hipnotizador Jorge Delano Coque, entusiasmado con el sonido, logra que el propio Ibáñez lo mande a estudiar a Hollywood. Después de un año, Coque regresa. El resultado es la primera película sonora rodada en Chile, Norte-Sur. No sigamos. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Un drama pasional que hace llorar a nuestras abuelas. Ven, Carmen, ven. No, por favor, Alejandro. Carmen. No, déjame, déjame, Alejandro. No te mientas, no te engañes a ti misma. Si me quieres, Carmen. No, si no puede ser, Alejandro. Si me quieres, te digo. No, no, déjame, déjame. 70 años después, el cine en Chile se ha convertido en un gran espectáculo masivo al que asisten 8 millones de espectadores cada año. El año 1990 había 45 salas de cine. Hoy hay 140 y se espera que el próximo año lleguen a 300. Sin embargo, el verdadero espectáculo del siglo XX para los chilenos se produce no en la oscuridad de una sala de cine, sino al aire libre, a pleno pulmón y comiendo sándwiches de popito. Transformado en un gran fenómeno de masas, el fútbol se ha convertido para millones de personas de todo el mundo en algo así como una religión, en el cual seguimos al equipo de nuestros amores, aunque nunca o pocas veces toque el cielo. Este entusiasmo multitudinario por el deporte es un fenómeno propio de este siglo y tuvo su puntapié inicial en 1930, cuando se jugó en Uruguay el primer campeonato mundial de fútbol. En esa oportunidad, el equipo chileno no solo usó los pies, sino también los puños. En Montevideo, el equipo chileno gana sus dos primeros partidos, para luego enfrentar a la siempre temida selección argentina. Nuestra gran esperanza es el colocolino Guillermo Chato Zubiabre, figura indiscutible del equipo y héroe en los triunfos anteriores. Se encontraban el centro delantero chileno, el Chato Zubiabre, le decían el chato porque su estatura no era más destacada como la mía. Y Monti, el centro argentino, a quien llamaban doble ancho, por su impresionante contextura física. Era un hombre simplemente monumental, era un monolito caminando. Un golpe, señoras y señores, Luis Monti le comete una tercera infracción consecutiva al chileno Zubiabre, que cae en medio de la cancha, se detiene momentáneamente el encuentro en espera de... un momento, un momento que Zubiabre se pone de pie y se le acerca... Cayó Zubiabre, se levantó, fue directo hacia Monti, le dio un puñete, como decimos en Chile, y Monti se desplomó, cual inmenso y largo era sobre el campo del Estadio Centenario Montevideo y quedó absolutamente nocautico. Pero los puños de Zubiabre no son suficientes. Chile pierde 3 a 1 y la selección es, por primera vez, eliminada de un Mundial. Los argentinos llegan a disputar la final y pierden ante los campeones uruguayos. El regreso de la selección chilena es apoteósico. La multitud recibe a nuestros futbolistas como a héroes de guerra. Para fomentar el nacionalismo, el general Ibáñez impulsa el deporte desde la más tierna infancia. Una vez más, el futuro está en los niños. En esos años, el boxeo era un deporte muy popular y varios chilenos pasaron a la historia gracias a sus puños. A fines de los años 20, no tenemos una, sino que dos estrellas del boxeo mundialmente famosas. Uno es Luis Vicentini, al que, por su fulminante derecha, le llaman el escultor de mentones. Y el otro, Stanislav Loaiza, apodado El Tani. El Tani Loaiza, un hombre de acción espectacular, que peleaba casi a la chilena, con una gran fortaleza no solo física, sino mental y espiritual. El Tani Loaiza disputó el título mundial hasta que el árbitro, al separarlo, era un peso pesado que estaba arbitrando, le dislocó el tobillo y tuvo que abandonar. Vicentini era un hombre estilista, elegante, pero que no guardaba buena vida. Gran boxeador. A los pies de la Virgen del San Cristóbal, El Tani entrena como un campeón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Precedidos de su fama internacional, Vicentini y El Tani se enfrentan en uno de los combates más memorables del boxeo chileno. 12.000 personas repletan los campos de deporte de Ñuñoa y gritan a cada golpe. Los rivales no se dan tregua, hasta que, en el décimo asalto, El Tani, con un golpe fulminante, deja nocaut al eximio Vicentini. Como si la depresión fuera una amenaza lejana, el caluroso primero de enero de 1931, los chilenos oyen por radio el mensaje de Año Nuevo del presidente Ibáñez. Es un mensaje cargado de optimismo. Es muy halagador para mí que las circunstancias ocasionales por las que atraviesa el mundo entero hayan sido atenuadas en Chile, merced de una severa política de economías. Así, alentada por el presidente, en Villa del Mar la gente se vuelca a la inauguración del Palacio Presidencial de Cerro Castillo y del Teatro Municipal. Con bombos y platillos se estrena el elegante Casino de Viña durante la gran fiesta de Año Nuevo. Durante el brindis todos desean lo mejor para ese 1931 que comienza. Nadie puede adivinarlo, pero ese año será uno de los peores de nuestra historia. Durante ese año llegará finalmente la depresión a Chile y nuestro país terminará siendo el más golpeado por la mayor crisis económica mundial del siglo XX. El puerto y la ciudad de Iquique han tenido un importante auge durante los últimos años debido principalmente a la zona franca, al turismo y a la actividad pesquera. Dicho sea de paso, Iquique es hoy el mayor exportador de harina pescado del mundo y un importante centro de desarrollo económico de la región. Hace 70 años este lugar vivía una actividad tan intensa como en estos días. Por estos muelles se embarcaba el caliche que se extraía de la pampa. Atraídos por la enorme riqueza y la actividad económica, a este puerto llegaron inmigrantes de todas partes del mundo, pero fundamentalmente ingleses, alemanes y orientales. Eran buenos tiempos, pero no iban a ser eternos. En Asia, Japón invade Manchuria, dando inicio a una sangrienta guerra con China. Allí vivía el joven Hong Fong Li, uno de los numerosos inmigrantes chinos que a fines de los años 20 llegan al altiplano chileno. Cuando llegué, me toqué, me sembra acá. En mí me voy a llegar acá. Y arrojéme una noche acá, Iquique, y me subí a Tierra a Sabina en ese tiempo, año 28. La vida de Fong es una emocionante historia. Cruzó el mundo tras el esplendor del salitre y cuando todo terminó, se quedó para siempre. En pleno apogeo, las salitreras son verdaderas ciudades de leyenda. Y aquí arriban desde Europa los más famosos cantantes de ópera, opereta y zarzuela. Encandilado por la prosperidad, Fong instala una tienda de abarrotes, progresa y se enamora. Pero las fiestas esas del club eran muy bonitas porque en la noche se seguían con grandes bailes, a dos orquestas. Pero, abruptamente, la fiesta de la Pampa termina. La recesión obliga a todos los países a reducir sus gastos. Muchas naciones prefieren el salitre sintético considerablemente más barato. El tiempo de salitre sintético, entonces, obligado a paralizar todo eso. Así que no hay más que hacer, entonces, la oficina se suba todo. El fantasma de la crisis recorre el desierto de Atacama. De 38 oficinas salitreras, quedan funcionando solo 6. No se cerraron todas juntas. De a poquito, los campamentos, que ya no, este campamento no corre, este otro campamento tampoco. Esta oficina tampoco nos va a correr. Así, así principiaron. La gente sufrió mucho, cuando pararon en la oficina, sufrió mucho. Porque dejaron todo botado. Fueron con los puestos. Los últimos que salimos, fuimos a nosotros. Pero era una desaluración, algo que a mí me daba miedo. La gente que trabaja, tenía que repartir para volver a la serena, a la coquimbo. Entonces, la pampa quedaba vacía. Miles de salitreros lo dejan todo y viajan con sus familias en viejos barcos cargueros. Todo se les daba en el barco donde veníamos. Ahí dormíamos todos. Algunas que tenían guaguitas, lo llaman a los camarotes. Las que no tenían guagua en el suelo, nomás tendían camas. Sin cubierta o abajo. La altura de coquimbo, ahí sí que es tremendo. Ahí llega a crujir el barco. Ahí lloran. La gritería más grande. Si ahí se murió toda la familia de mi mamá. Murieron todos, no se libró nadie. Al cerrarse las alitreras, 45.000 pampinos buscaron refugio en el resto del país. La mayoría llegó en tren a Santiago para comenzar una nueva vida. Esta ciudad que en esa época tenía un poco más de 800.000 habitantes, simplemente no dio abasto y se produjo un hecho increíble. La ciudad se llenó de piojos, lo que provocó una gran epidemia de tipo sexantemático que causó la muerte de 6.000 personas en solo dos años. Hoy somos 5.400.000 personas las que habitamos en esta metrópoli. Siete veces la cantidad que vivía aquí en aquellos años de pobreza y cesantía. En 1930, el traslado masivo de los mineros y sus familias marcó lo que sería la primera gran migración del siglo. La depresión económica golpea finalmente a Chile. Las calles de Santiago se llenan de mendigos andrajosos que vagan pidiendo limosna. La Liga de las Naciones, antecesora de la actual ONU, señala que Chile es el país más afectado por la crisis en el mundo. Entonces, toda esa gente que estaba desocupada, que quedaron miles y miles, todavía no se repartió para el país. Acá a Santiago llegaron muchos, para los campos, por ahí. Entonces, comenzó a salir la olla común y la olla el pobre que llamó. En la iglesia de la Recoleta Franciscana, que estaba a una cuadra del negocio de mi padre, se hacía un fondo de comida y la gente daba vuelta por Andrés Bello, Avenida La Paz, Dávila, Lastra, Recoleta, con su tarrito. Una vez yo fui, porque yo me da vergüenza andar con la olla, eché en un canastito y la arreglé, me arreglé, yo fui y me escorrieron. Que yo no tenía necesidad y tenía más hambre. Y la comida no era nada mala, total, un día mi mamita me mandó, un día nomás así. Anda, me dijo, a ver, ¿cómo es la comida? Pero yo, una olla llenita, papita con fideos, bien buena está. Contrariando los sueños de Ibañez, la dramática situación del país simplemente ya no puede simularse. Pero igual nos reímos. En plena crisis aparece la revista satírica Topace, dirigida por Coqui. Topace, el barómetro de la política chilena, se agota rápidamente apenas sale a circulación. La crisis es Vox Populi. Hay protestas en las calles. El joven estudiante de medicina Jaime Pinto muere a manos de la policía. Tras su funeral, manifestantes y carabineros se baten a tiros. Un profesor de historia del Liceo de Aplicación recibe una bala perdida y muere en plena calle. Santiago parece una ciudad en guerra. A las pocas horas, los médicos, los abogados, los ingenieros se botan en huelga. De inmediato se suman los farmacéuticos, los dentistas y los profesores. Todos se unen para derrocar a Ibañez. En la moneda, un alicaído general Ibañez se encuentra aguijado de una fuerte gripe. Sus colaboradores le oyen decir. Cada día un entierro. ¿Qué hice para merecerme esto? Incapaz de controlar el caos, el presidente abandona el gobierno. Las últimas noticias saca una edición especial que se convertirá luego en el Vespertino la segunda. Ibañez y su familia toman el tren trasandino hasta Mendoza. Le llega esta vez el turno de partido. Los opositores al gobierno salen a celebrar. En medio del jolgorio parece que el orden económico y político vuelve por fin al país. El orden llegará, pero antes vendrá un periodo de anarquía y conspiraciones. En dos años, la depresión económica se ha expandido como un cáncer. Y aquellos que prometen matar el capitalismo y destruir el liberalismo económico, ganan adeptos en todo el mundo. En Alemania, en 1933, llega al poder Adolfo Hitler, quien asume como canciller. En Italia, el fascismo de Benito Mussolini se fortalece día a día. Mientras, en la Unión Soviética, el dictador José Stalin, en nombre del proletariado, ejerce el poder total. En Chile, bajo el gobierno de Juan Esteban Montero, la marinería se subleva. El alzamiento es controlado por la fuerza aérea y el ejército. Era tanta la miseria, tanta la desesperación, que empezaron a aparecer grupos destinados a derrocar el gobierno de Montero, a conspirar. El presidente Montero dura solo ocho meses. El 4 de junio de 1932 es derrocado por el comodoro del aire Marmaduke Grobe. El presidente entrega el poder y, sin disparar un tiro, se proclama en Chile una república socialista. La junta dura apenas 12 días. En esos 12 días hubo muchos cambios. Se produjo la amnistía de los marineros. Se produjeron la devolución de muchas cosas empeñadas de la gente, las máquinas de coser. Se dictaron algunas normas económicas. Muchas de esas normas quedaron vigentes y que después fueron aplicadas en la práctica por otros gobiernos. Caló hondo en Chile. Fue un chispazo de esperanza. Son días frenéticos. Los entusiasmados rebeldes forman comités revolucionarios para convertirlos en los soviets chilenos. Pero se les acaba el tiempo. Los gobiernos se derribaban unos a otros. Venían los marinos derribaban a los militares, los militares derribaban a los aviadores, derribaban a otros. Se cambiaban gobiernos y juntas más juntas. Tras la primera junta, se suceden otras tres. Carlos Dávila, presidente de la tercera y la cuarta junta, se autoproclama presidente provisional. Finalmente, en septiembre, también es destituido. Es la anarquía. El caos termina con las elecciones de 1932 y vuelve a la moneda Arturo Alessandri Palma. Ya no es el mismo que, en 1920, triunfó con los renovadores sones del Cielito Lindo. Incluso ha cambiado su pequeño Fox Terrier por el intimidante sabueso Hulk. Siempre estaba con mi abuelo echado, pero una vez llegó a presentar credenciales el embajador de Hungría y usaron un sombrero con una pluma, un bicornio creo que era, con una pluma. Y el perro, bueno, empezó a mirar a estas cosas grandes con plumas que llegaba. Y en el momento en que levantan las cartas credenciales para entregárselas al presidente, el perro se le tira encima y lo tira de espalda. En pocos años, Alessandri reestablecerá el orden y recuperará la economía. Sus medidas no serán de los más populares, pero él sigue siendo uno de los hombres más carismáticos del siglo. Muy admirado por las mujeres, muy admirado por los hombres, rodeado de gente que lo halagaba. Él era dicharachero, mal hablado, muy franco, muy directo y un seductor. En las elecciones presidenciales de 1932 que dieron el triunfo a Arturo Alessandri Palma, votó apenas el 8% de los chilenos. No lo podían hacer, por ejemplo, los jóvenes, los analfabetos y tampoco las mujeres. Hoy la situación es completamente distinta. Estas lolas, al igual que cualquier joven chilena al cumplir los 18 años, podrá perfectamente votar y elegir a sus gobernantes. Hace medio siglo esta situación era absolutamente inimaginable. Para llegar a lo que hoy nos parece tan corriente o tan común como es que la mujer pueda votar en las elecciones o trabajar fuera de su casa, las abuelas y bisabuelas de estas niñas tuvieron que recorrer un largo y difícil camino. Hacia los años 30, la mujer chilena ha crecido al interior de la familia y mayoritariamente su único mundo es el hogar. Para que se le considere una dama de respeto, debe buscarse un buen marido y seguir normas muy precisas. La revista Fémina describe el ideal de toda mujer. Amable siempre, bella como sea posible, caritativa con todos, hacendosa en el hogar, inteligente sin pedantería. En esa época hoy no había otro destino para una mujer que ser mamá y tener familia. Si no te quedabas solterona y eras lo que votó la ola de la casa, la solterona. Sin embargo, ya a partir de los locos años 20, las jóvenes venían rebelándose contra las costumbres de sus padres. Habían comenzado a usar maquillaje, a fumar tabaco y a mostrar las piernas con el ánimo de seducir o simplemente escandalizar. Surgen sofisticados cosméticos como el barniz de uñas y aparecen los revolucionarios tampones femeninos. En Santiago se inaugura el primer salón de belleza de la época. Se llama Rosmarie. Estaba de moda el tipo muñeca, cara de muñeca, tipo rubio. En lo posible, naturalmente, cara Greta Garro, porque ese era el ideal. Bajo la batuta de Delia Mate, el club de señoras había dado una larga lucha por más participación. En 1935, las mujeres chilenas reciben una buena noticia. Ejercerán por primera vez el derecho a voto, aunque solo en las elecciones municipales. Me fue muy elegante, con un gran sombrero, muy bonita, y fui a votar por un regidor del Partido Radical. Contenta, un día yo. Contenta. La mujer se puso muy contenta con el voto. Con mucha conciencia empezamos a trabajar ese día. Y yo voté para regidor, pero el primer regidor fue por Moisés Río. Como que había conseguido la cosa más linda de mi vida. De las 95 candidatas a regidoras, 25 resultan electas. Al día siguiente se conocen los resultados y aparece en el Mercurio y el Diario Ilustrado una nota firmada por la Acción Nacional de Mujeres de Chile, titulada Ya pasó. Luego de esta elección, la mujer puede sentirse tranquila para regresar al ámbito que le es más propio, el hogar, donde se encuentra su máxima plenitud como tierna madre y amante esposa. Pronto vendrán malas noticias. En un sorpresivo y dramático accidente morirá el zorsal criollo. Y más tarde, más de 60 jóvenes serán masacrados durante un alzamiento en el Seguro Obrero. En 1935 en Moscú, el séptimo congreso de la Internacional Comunista aprueba los llamados Frentes Populares para detener el avance del fascismo. En España, el recién estrenado Frente Popular triunfa en las elecciones generales de 1936. Cinco años antes, la monarquía había sido reemplazada por una república. Son tiempos de gran inestabilidad, con huelgas, asesinatos, levantamientos y persecución a la Iglesia Católica. Mientras los faltos amigos que saben mi alero Como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar En el colegio, serían las cuatro de la tarde posiblemente, cuando algún compañero dijo Dicen que ha muerto Gardel Y empezó un ronroneo Dicen que ha muerto Gardel Dicen que ha muerto Gardel Dicen que murió Gardel en un accidente Y cuando llegué a la casa, mi madre me dice Faleció tu artista favorito, Carlos Gardel Gardel era un héroe local Porque juntábamos dinero Para ir el día de sábado, aunque fuese a la Bermud Para ir a ver la última película de Gardel Que se había estrenado en esa semana La película fue trabajo Y fue tal el éxito que la gente lo rabió Hasta que el operador de turno Tuvo que volver a pasar el rollo ese otra vez A pedido del público La muerte de Gardel es un duro golpe Criado en las barriadas de Buenos Aires Había comenzado a cantar por unos pocos pesos Cuando un ritmo triste y bailable Llamado tango Comenzó a ponerse de moda Rápidamente Gardel llega a la cima Y se transforma en el modelo De la hombría y sensibilidad Del macho latino Vestía como Carlos Gardel Hablaba como Carlos Gardel Usaba bufanda como Carlos Gardel Sombrero como Carlos Gardel Que cantaba como Carlos Gardel Nunca fui buen cantante Imitando a Gardel Los machos chilenos conquistan Con acento argentino Usan terno negro o barrayas Polainas, bufanda al cuello Y bajo el jockey o el sombrero El pelo bien peinado Condomina brancato O jalea de pepas de membrillo De pronto Las calles de Santiago Se llenan de marchas Con jóvenes Luciendo camisas y pañuelos Pardos, verdes, grises Y negros Muchos de ellos Dispuestos a dar batallas Golpe a golpe A sus adversarios En 1933 La fundación del Partido Socialista Reagrupa a anarquistas Sindicalistas e intelectuales Surgidos en el convulsionado Inicio de la década Años después Un grueso contingente De jóvenes católicos Abandona el Partido Conservador Y forma La Falange Nacional Los alesandristas También se organizan Crean Las milicias republicanas Andaba con pistola aquí A la vista Con cinturón Con una puta en la mano Y con bota chantilly Golpeándome la bota ¿Cuándo? Una torrote Como había llegado a eso Y Volveaba con siete chiquillos En la cuadra Naturalmente que había mucha gente de orden Gente de derecha Gente rica Metida en la misa republicana Era los financiistas O sea que querían democracia Pero una democracia más ordenada Las milicias suman En todo Chile Cerca de 50.000 civiles Entre los que se cuentan Un hijo y un sobrino Del presidente Alessandri Una impactante noticia policial Remece a la milicia La joven aristócrata Rebeca Larraín Echeverría Muere de un disparo Efectuado por su propio marido Roberto Barceló Bueno la declaración de mi abuelo Es que él en ese momento Estaba yendo a una reunión De las milicias republicanas Entonces Él tenía un arma Y quería guardarla En su maletín Pero la tenía en ese momento En el bolsillo Y al despedirse de su mujer Sacó el arma Y la abrazó con el arma Lo que también es bastante raro Le dispara Porque se acerca a ella Como para despedirse Y se le dispara Pero después se comprobó Que el tiro no podía haber entrado En esa forma Si lo hubiese abrazado ¿Entiendes? Y que había entrado De otra manera Entonces dijo Que la había Simplemente Punceteado con el arma Por la espalda Pero no confiesa el delito De Parro y sí O sea Solamente El mal manejo Del arma La conmoción Sacude a la sociedad chilena La mayoría de la prensa Condena a Barceló Y la sentencia De los tribunales Es también Definitiva Pena de muerte Solo el indulto presidencial Podía impedir Que Barceló Enfrentara Al pelotón de fusilamiento Creo que hubo ¿No es cierto? Ocho fusilamientos anteriores De la clase obrera O clase media Y el caso parricidio De la persona Que era aristócrata ¿Por qué se iba a indultar? Se decía Que nunca A los ricos Se les castigaba Que habían cometido Muchos crímenes Y nunca jamás Ni siquiera sufrían Un día de cárcel Alessandri Tiene el corazón Dividido Es amigo De los padres Del condenado Pero también Muy amigo De la madre De la víctima Finalmente Alessandri Decreta No ha lugar El indulto El lunes siguiente De madrugada El joven Jesuita Alberto Gustado Le da la comunión Y espera Orando junto a él Que se cumpla la sentencia A la hora señalada Barceló es Fusilado En la penitenciaría De Santiago Juro por Dios Que soy inocente Son sus últimas palabras Estamos en 1936 En Alemania Hitler Encabeza Los Juegos Olímpicos De Berlín Es la oportunidad Para demostrar El gran paradigma Del tercer ray La superioridad De la raza aria Concepto Que queda en duda Cuando El atleta norteamericano Jesse Owens Nieto De un esclavo Vence a todos Sus competidores Ganando cuatro medallas De oro Al mismo tiempo En Chile El movimiento Nacional Socialista Gana Día a día Más adeptos Su líder Es el diputado Jorge González Von Maré Conocido por su carácter Fuerte y violento Nosotros creíamos En la unidad De pueblo chileno Sin clases Nosotros No éramos Partidarios De la lucha De clases Ni creíamos Tampoco En el poder Del dinero Contra La negría Del dinero 1938 Es año De elecciones Presidenciales Y el país Se polariza Unos Temen al fascismo Otros Al comunismo El candidato De Alessandri Es su ex Ministro De Hacienda Gustavo Ross Santa María El Frente Popular Postula A Pedro Aguirre Cerda Representando Diversos sectores Entre ellos Los nazis Emerge Una vez más Carlos Ibañez Del Campo El 4 de septiembre De 1938 Los nazis Realizan Lo que denominan La marcha De la victoria En apoyo A la candidatura Del general Ibañez Nunca en Chile Había existido Una multitud Tan grande De una concentración Tan grande Nosotros Que estamos Organizando Un alzamiento Decidimos Ese mismo día Hacer alzamiento Al día siguiente El 5 de septiembre Es el lunes 5 de septiembre Con el objetivo De votar A Alessandri 63 jóvenes Nazis Se toman La casa central De la Universidad De Chile Y el edificio Del seguro Obrero Hoy Ministerio De Justicia Para nosotros Era una pelea Más No más Claro que nunca Nos pensamos Que era Cómo Era terminar Esa pelea Alessandri A metros De distancia En la moneda No tarda En oír El alboroto Y ordena Que repriman La toma Se produjo Entonces La llamada Por Alessandri De Los militares Y pidió Que cañonearan La Universidad Entonces Los muchachos Hicieron El salido De la Universidad Brazos en alto Desde la Universidad Los jóvenes Son llevados Detenidos Al edificio Del seguro Obrero Carabineros Ocupa El edificio Y acribilla Sin resistencia A los sublevados Ahí subió Un oficial Un oficial Le dijo Ya niño Acabemos Con esto Dijo Terminemos Con esto Y se sintió Un solo Guaragazo Nomás O sea Balas Detonaciones Yo caí a suelo Porque creí Que estaba herido Tenía Tres cuerpos En el En las piernas Y uno Y uno El pedo Moría La cabeza Me quedaba Toda la cabeza Mía Así que Los pacos Me miraban Me miraban Lleno de sangre Decían Esto ya está Liquidado El joven A la derecha De la pantalla Es Carlos Pizarro Quien Al igual Que otros Tres jóvenes Logra Sobrevivir Al ser Dado Por muerto Como una Cruel Ironía Trabajará Gran parte De su vida En el edificio El seguro Obrero Muere En 1998 A la edad De 82 años Estas imágenes Del primer Aniversario De la matanza Del 5 de septiembre Fueron filmadas Por un aficionado En 1939 Y permanecieron SIN ser vistas Durante todos Estos años El presidente Alessandri No reconoce Su responsabilidad En los hechos En un discurso Por radio Asegura Que los jóvenes Nazis Se acribillaron Entre ellos El 3 de diciembre De 1938 Se inaugura El Estadio Nacional Es un símbolo De la recuperación Económica Y uno De los últimos Actos oficiales Del presidente Alessandri Antes de De dejar su mandato Una cerrada Silbatina Lo recibe Ya no es El ídolo Que fue El costo político De la matanza Se ha hecho sentir Pedro Pedro Aguirre Cerda Es elegido Presidente Apoyado por Radicales Comunistas Y socialistas Agrupados En el Emergente Frente Popular Con su triunfo Con su triunfo Se inicia Un periodo Que abre Para algunos Grandes temores Y para otros Nuevas esperanzas Pan Pan Techo Y abrigo Era el eslogan Que llevó al poder A Pedro Aguirre Cerda Este profesor De primaria Quería para el país Una buena educación Una industria Nacional propia fuerte Y además Un gran Estado protector Sin embargo Poco después De asumir El poder Enfrentaría Inesperadas Dificultades Frente a las cuales Poco podría ser Al comenzar 1939 El terror Se adueña De la ciudad De Chillán Durante Uno de los Terremotos Más devastadores De nuestra historia Ese mismo año Estallará La segunda Guerra Mundial ¿Cómo vivirán Los chilenos Este periodo Que cambiará Para siempre La historia De la humanidad? 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 Gracias por ver el video.